No hubo acuerdo con los metrodelegados por las nuevas estaciones del Sub-TB. El sindicato mantiene la negativa de completar el trayecto hasta Villa Urquiza y el gobierno de la ciudad adelantó que podrían descontarle los sueldos. Los metrodelegados reiteraron que el tramo tiene fallas de seguridad. Por ahora el Sub-TB llega hasta la última estación manejado por personal jerárquico. El gobierno porteño informó que la línea cuenta con todas las medidas que exige la ley. No voy a cambiar nada, nada, nada por un diagrama de horario ni nada si no se resuelve el tema de seguridad de los trabajadores y de los usuarios. Primero están los trabajadores y los usuarios, segundo están los trabajadores y los usuarios, tercero están los trabajadores y los usuarios.